¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, momento de comentar todo lo que ha pasado en esta última gran e intensa jornada de playoff. Atención, porque el Efecto Borboja sigue haciendo ahí su trabajo, igualando las eliminatorias y elevando los playoff a una competitividad muy, pero que muy alta y a un nivel de disfrute de grandísimas dimensiones. Pero antes de comentar eso, y luego obviamente también comentaremos la última hora de la NBA, tenemos noticias importantes en relación a otros equipos que no están presentes. En la Borboja y luego también hay situaciones preocupantes, no hay peligro en relación a unas franquicias y a varios jugadores que tal vez podrían cambiar de equipo. Pero antes de todo eso, os tengo que recordar una cosa. Hoy voy a iniciar mi primer directo en Twitch a las 9 horas española para comentar, para reaccionar en directo al partido de Rockets contra Oklahoma City Thunder. Y obviamente haremos otras cosillas que si, retos, juegos, debates, hablando con vosotros, risas, bueno así, ¿no? Chilling un poco, ¿no? Ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguidme aquí en twitch.tv barra de más 6basket. Y luego si te quieres ganar una camiseta, ayer publiqué un sorteo internacional, ya lo estáis viendo por aquí, ya estáis leyendo los requisitos, os dejo el enlace para poder acceder al sorteo. Y nada, que muchísima suerte. Y dicho todo esto, ya nos vamos a centrar en los playoff de qué gran edición, cómo, cómo ha arrancado. Y la gente ya empieza a comentar lo siguiente. Imagina por momento que ni los Ángeles Clippers ni los Ángeles Lakers avanzan de primera ronda. Un escenario, ¿no? Que en teoría, pues, en nuestra cabecita no se va a cumplir. Pero es que tanto los Blazers como los Dallas Mavericks están poniendo ahí contra las cuerdas a esos dos grandes favoritos. A Lakers y Clippers. Dallas Mavericks empató a uno la eliminatoria contra el equipo de Kawhi Leonard y de Paul George. ¿Y qué habría pasado si Porzingis no hubiese sido expulsado en ese primer encuentro? ¿Habrían estado 2 a 0 ya en la eliminatoria? No lo sabemos, ¿no? Y como no lo sabemos, vamos a centrarnos en el presente. Uno a uno y muchísima eliminatoria todavía por delante. Porzingis no pudo jugar a partir del tercer cuarto en ese primer partido. Y quien no ha podido estar tampoco en este encuentro fue Patrick Beverly. Por culpa de una distensión en la pantorrilla, Doug Rivers, entrenador de los Ángeles Clippers, no pudo dar ahí una actualización al 100% oficial. No sabe si es una cosa o un problema a corto plazo, a largo plazo. Y bueno, cada día lo irán evaluando. Eso supone un problema para los Ángeles Clippers. Pero quien ha sido un grandísimo problema en mayúsculas ha sido Luka Doncic, que estuvo con problemas de faltas. Únicamente pudo disputar 28 minutos, pero le da completamente igual. Rozando el triple doble. 28 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Yo lo tengo muy claro. Si sigue bien, si no se lesiona y sigue con esa proyección, en poco tiempo Luka Doncic se proclamará como el mejor jugador de la NBA y en menos de 5 años ganará el premio de MVP de la temporada. 70 puntos para Luka Doncic en los dos primeros partidos de playoff en su carrera. Y ojo porque eso significa un récord absoluto. Nadie ha conseguido sumar esa cantidad de puntos en sus dos primeros partidos de carrera de playoff. Sí, es cierto que si nos vamos muchos años atrás, encontramos a George McCann. Creo que fue con 75 puntos, pero fue en la BAA y no en la NBA que conocemos actualmente. Cosas positivas, ¿no? Para los Dallas Mavericks, mucho más que Luka Doncic. Si no, tenemos a Porzingis con 23, a Tim Hardaway con 17 y un banquillo dando resultados. Boban Marjanovic en únicamente 10 minutos, pues haciendo números que jugadores no pueden conseguir en todo un partido. 13 puntos y 9 rebotes. Destacar los 16 de Troy Bark o los 15 de Seth Curry. Gente de Dallas, gente de Dallas. No sé si vais a estar de acuerdo con eso, pero he estado leyendo en diferentes foros, los foros, ¿no? De los Mavericks que están con ese espíritu de traer de vuelta al espíritu del 2011, ¿no? Que vamos a ganar y ganar y avanzar y avanzar y avanzar y derrotar en la final a un gran equipo en el 2011. Ya sabéis que ganaron 4-2 al Big 3 de Miami Heat. Pues oye, ojalá Dallas llegue lejos, ¿no? Y de alguna sorpresita y veamos algo histórico en esta edición. Bueno, hablando de espíritu. Luka Doncic muy bien, Dallas muy bien. Pero Paul George, ¿no? ¿Dónde dejó ese espíritu? Tuvimos a un Paul George muy irregular, muy desconcentrado. 4 de 17 enteros de campo, 2 de 10 en triples. 14 puntos únicamente en 30 minutos. La finalización del partido lo vimos ahí en la rueda de prensa con mucho hielo en el hombro. Esperemos que no haya tenido una recaída, pero ya sabéis que lógicamente los jugadores después de un partido o entrenamiento se ponen el cuerpo lleno de hielo y más si has tenido lesiones previas. Yo tengo una pregunta para vosotros que muchos me la estáis haciendo después de este encuentro. Una pregunta para la sección de Endesa Basket Lover. ¿Seguís manteniendo vuestra apuesta, vuestra predicción, vuestro bracket en esta eliminatoria? Yo puse 4 a 2 para los Clippers, ¿no? Creo que sí. Puse 4 a 2 y yo seguramente voy a mantener el 4 a 2 para Clippers. Ganarán en 6 partidos, pero oye, todo puede pasar. Os voy a leer muy atentamente por aquí abajo. ¿Qué opina Luka Doncic de esta victoria? Pues dijo lo siguiente, nos quedan 3 victorias más para poder avanzar a las semifinales. Creo que podemos luchar contra ellos. Y no únicamente Luka Doncic sorprende, sino que hay un chavalín de 23 años que en los últimos 2 partidos ha firmado 87 puntos con más de un 60%, 12 triples, más de un 50%, 15 asistencias y 10 rebotes. Donovan Mitchell está a un nivel completamente bestial. Y atención con este dato de NBA Stats. Únicamente Michael Jordan y Jerry West firmaron más de 80 puntos y más de 15 asistencias en los primeros 2 partidos de alguna edición de playoff. Y ahora Donovan Mitchell se suma a ese selecto club. Utah Jazz empató a 1 la eliminatoria. Y atención porque podrían ir 2 a 0 perfectamente contra unos Denver Nuggets que de momento me saben a poco. Estoy un poquito decepcionado con el equipo de Colorado. Aunque sí que es cierto que tienen dos bajas muy sensibles. La de Gary Harris y Will Barton. Y ojo porque Will Barton abandonó la burbuja para recuperarse de su rodilla derecha. Informó Mike Singer. Esperemos que puedan reincorporarse lo antes posible porque Denver Nuggets si quiere llegar lejos y hacer historia van a necesitar el talento y lo que te aportan en la pista estos dos miembros. Pretención porque Utah Jazz también está jugando con bajas sensibles e importantes. No tienen a Bogdanovic y tampoco de momento tienen a Mike Conley. Victoria cómoda en el tercer cuarto. Ya se rompió el partido. Un parcial de 43 a 29. Y nada Donovan Mitchell 30 puntos. Haciéndole todo y con ese objetivo. El de ganar, ganar, ganar. Ir avanzando de ronda y de ronda. Y de enviar el mensaje al mundo de que es uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Jordan Clarkson desde el banquillo. Una vez más siendo clave. 26 puntos. Y bueno Joe Wingles que me encanta. Cuando estuvo por aquí por ejemplo en el Barça. Pues oye muy bien. Ni fu ni fa. Normalito. Pero en la NBA es un jugador de esos importantes. Al menos en los Utah Jazz. Y es el típico jugador que lo ves ahí sin la ropa de NBA. Y lo ves por la calle y dices. Bueno este es jugador de baloncesto por la altura. Porque mucha pinta de jugador no es que tenga. Va más rápido. Más lento. Bueno se mueve así como puede. Pero te puede destrozar. Por la parte de Denver destacar a Joe Kitch y a Michael Porter Jr. Con 28 puntos cada uno de ellos. Y os vuelvo a hacer una pregunta. Esta eliminatoria se irá a 7 partidos. Yo puse 4. ¿Qué puse? 4 o 2 para Denver. ¿Se irá a 7 partidos? ¿Alguien ve a Utah ganando y eliminando a los Denver Nuggets? Si es así dejadme un comentario. Dejadme. ¿Qué opináis ahora después de esos dos primeros partidos? Malas noticias para Portland Trailblazers. Zach Collins se perderá como mínimo una semana por culpa de esa lesión en el tobillo. Informó Chris Haynes. Y luego buenas noticias para los Ángeles Lakers. Tenemos la actualización de Rajon Rondo. Es cuestionable para el segundo partido. Y From Vogel comentó lo siguiente. Está trabajando muy duro para volver. Lo tendremos. Lo traeremos de vuelta cuando esté listo. No antes. Información de Dave McMenamin. Malas noticias para los Brooklyn Nets. Pierden a Joe Harris que abandonó la burbuja por motivos personales no médicos. Esperemos que no sea nada grave y que esté bien y se mejore la situación. Pero sí que estuvo presente en el segundo partido que los Toronto Raptors casi estuvieron a punto de perder. O más bien dicho, los Brooklyn Nets casi ganaron a los Raptors. Raptors no tuvo su mejor partido. Y yo aplaudo a los Brooklyn Nets. A pesar de las bajas, a pesar de las lesiones, siguen dando guerra. Tuvieron a 8 jugadores anotando como mínimo 12 puntos. Y había gente comentando cuando vuelva Durán Irving. Pues estos jugadores ya no van a volver ni a jugar. ¿No algunos? Y vamos a perder esa esencia que nos están dejando en esos partidos. Oye, al menos a nivel de competitividad y de lucha. Lo tenían todo en contra, ¿eh? Han hecho... Nos han dado alguna sorpresita importante. Especialmente en esos partidos de los Seeding Games. Y bueno, de este encuentro destacar ese último robo. Bueno, y pérdida de los Brooklyn Nets. Que aprovechó Powell para hacer un mate y ya sentenciar el partido. Y evitar ese triple que podría haber forzado el partido a llegar a la prórroga. Recital de Jason Tatum. 8 de 12 en triples. Un 12 de 20 enteros de campo. Y 33 puntos. Y victoria por 27 contra los Philadelphia 76ers. Y eso que no tienen a Gordon Hayward. Ben Simmons también, lógicamente, sigue sin jugar. Jason Tatum sigue haciendo historia. Se convierte en el jugador más joven de la historia de los Boston Celtics. En conseguir en partidos consecutivos al menos 30 puntos en los playoffs. Superando a Larry Bird. Los Sixers empezaron bien el partido, ¿no? Con una diferencia de más de 12 puntos, ¿no? 12 y 14 puntos. Pero al final se fueron deshinchando. Deshinchando, está bien dicho. Desinflando. Se fueron haciendo pequeñitos. Al igual que Joel Embiid que terminó con 34 puntos. Los Sixers desde la línea de 3. Haciendo un poco como los Lakers. 5 de 21. Aunque creo que Lakers fue peor. Que fue 5 de 32. No lo quiero ni recordar. Una eliminatoria que se le está poniendo muy fea. A los Sixers. ¿Terminará 4 a 0? ¿Terminará 4 a 0 esto? Pues, como no arreglen las cosas. Como el banquillo de Filadelfia no mejore. Como el sistema no mejore. Joel Embiid también envió un poco una indirecta. Al entrenador en plan. Teto me estaba imparable. Necesitábamos algún ajuste. Y ese ajuste no llegó. También creo que fue la hermana de Al Horford. Criticando por ahí a Brett Brown. No sé las cosas. Está poniendo caliente en Filadelfia. Y como caigan eliminados 4 a 0. O 4 a 1. Van a haber cambios importantes en esta franquicia. Y veremos si Joel Embiid no se le acaba la paciencia. En fin. Siempre digo lo mismo. Filadelfia tendría que haber hecho ahí un trabajo importante. Para retener y convencer a Jimmy Butler. De que se tenía que quedar en los Sixers. Y bueno. Destacar a Jalen Brown y a Kemba Walker. Con 42 puntos combinados. Y una última cosa de Filadelfia. Recordáis en el draft del 2017. Que hicieron ese traspaso con los Celtics. Para poder moverse hasta la primera posición. Y conseguir a Markel Fultz. Dejando escapar a Jason Tatum. Oh. Y bueno va. Para terminar. Los New York Knicks estarían enamorados de Donovan Mitchell. Informó Adams a Gorria. Lo tienen en su radar. Lo quieren. Les encantaría tener a Donovan Mitchell en el equipo de la Gran Manzana. Pero podría haber un conflicto con R.J. Barrett. La organización no en los despachos. Estaría debatiendo si Donovan Mitchell y R.J. Barrett. Podrían llegar a jugar juntos. Y yo me pregunto. ¿Donovan Mitchell antes podría llegar a los New York Knicks? Hombre. Si de May dependiese. Yo lo firmaba. No tengo nada en contra de Utah. Pero quiero ver. Quiero ver a New York Knicks con una buena estrella. Quiero ver el cambio en New York Knicks. Los quiero volver a ver como una franquicia ahí. Respetada. Y antes de terminar. Que no se me olvide. El menú de hoy a las 7 horas española. Hit contra Pacers. Oladipo pues se está recuperando del ojo. Ya tiene visión. Esperemos que pueda jugar. A las 9 y media. Oklahoma contra Rockets. Va a estar bien calentita. Va a estar bien calentito. Este segundo encuentro. Y atención a las 9. Estaremos en directo. A las 12. Orlando contra Bucks. Se viene el partidazo de Antetokounmpo. De 60 puntos. Y finalmente a las 3. Lakers contra Blazers. Muy atentos. Porque Lakers se juegan mucho. Ponerse con un 2 a 0 en su contra. Sería un golpe durísimo. Bueno cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. De acá el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Robert y Daniel. Para Jesús. Para Nico. Para Pau. Y para Cristina. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.